Bienvenidos, curiosos del cosmos, a nuestro canal. En esta ocasión, nos sumergimos en un fascinante viaje hacia el planeta más cercano al Sol, Mercurio. Aunque no podremos disfrutar de imágenes en este video, te invitamos a abrir tu mente y dejarte llevar por la descripción de este pequeño y misterioso mundo. Prepárate para descubrir los secretos y maravillas que encierra Mercurio, un planeta que desafía nuestras expectativas y nos invita a reflexionar sobre el vasto universo que nos rodea. Acompáñanos en este viaje astronómico sin igual mientras exploramos las características únicas y los desafíos que presenta este diminuto pero asombroso planeta. Empecemos. Mercurio, el misterio del planeta más cercano al Sol. Mercurio, el planeta más cercano al Sol en nuestro sistema solar, es un lugar lleno de misterio y desafíos. Con un tamaño apenas superior a la Luna y una órbita cercana al astro rey, este mundo despierta la curiosidad de los astrónomos y científicos espaciales. A pesar de su proximidad, explorar Mercurio es un desafío en sí mismo debido a las condiciones extremas que lo rodean. Con una temperatura que oscila entre los 430 grados Celsius durante el día y los menos 180 grados Celsius durante la noche, Mercurio experimenta las mayores variaciones térmicas de cualquier planeta en nuestro sistema solar. Su superficie está cubierta de cráteres de impacto, resultado de su exposición a los desechos espaciales y cometas durante miles de millones de años. Una de las características más intrigantes de Mercurio es la presencia de hielo en sus regiones polares. A pesar de las altas temperaturas en la mayor parte del planeta, las áreas permanentemente sombreadas de los polos han permitido la acumulación de hielo de agua y otros volátiles. Estos depósitos de hielo han desconcertado a los científicos y plantean interrogantes sobre su origen y cómo han resistido la intensa radiación solar. Otro enigma de Mercurio es su campo magnético. Aunque es mucho más débil que el de la Tierra, su existencia ha desconcertado a los investigadores. Se cree que el campo magnético de Mercurio se genera a través de un mecanismo complejo que involucra su núcleo metálico y su órbita cercana al Sol. A pesar de los desafíos que presenta, Mercurio sigue siendo objeto de interés científico. La misión Messenger de la NASA proporcionó información valiosa sobre su composición, superficie y campo magnético, mientras que futuras misiones planeadas, como Bepi Colombo de la Agencia Espacial. Europea y JAXA nos prometen una exploración aún más detallada de este intrigante mundo. En resumen, Mercurio, el planeta más cercano al Sol, nos desafía con su tamaño compacto y condiciones extremas. Su superficie craterizada, la presencia de hielo en sus polos y su enigmático campo magnético son sólo algunas de las muchas incógnitas que los científicos esperan desentrañar. A medida que continuamos explorando los secretos de este mundo fascinante, nos acercamos cada vez más a comprender la historia y la evolución de nuestro sistema solar. Y así concluye nuestro viaje a través del misterioso planeta Mercurio. A lo largo de este video, hemos explorado las características únicas y los desafíos que presenta este pequeño mundo situado cerca del Sol. Desde su superficie marcada por cráteres hasta las temperaturas extremas que experimenta, Mercurio nos ha dejado asombrados con su belleza y su enigma. A pesar de las dificultades que implica explorar Mercurio, la ciencia no deja de sorprendernos. Las misiones espaciales, como la sonda Messenger y las futuras misiones planeadas, continúan proporcionando información invaluable sobre la composición, la geología y la historia de este planeta. El estudio de Mercurio también tiene implicaciones más amplias. Al comprender mejor las características de Mercurio, podemos aprender sobre los procesos que han moldeado nuestro propio planeta y comprender mejor cómo se forman y evolucionan los planetas en general. A medida que continuamos desentrañando los misterios de Mercurio y expandiendo nuestros conocimientos sobre el universo, es importante recordar la importancia de la exploración espacial. Cada nuevo descubrimiento nos acerca un paso más a comprender nuestro lugar en el cosmos y a desvelar los secretos del universo que nos rodea. Esperamos que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través de Mercurio y que hayas quedado inspirado para seguir explorando los límites del conocimiento humano. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre los maravillosos misterios del espacio. Hasta la próxima aventura astronómica. Adiós. 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 Gracias.